Para Joel Sánchez Sánchez, que hoy está de cumpleaños Araceli, ¿y dónde está Gestalco? La serpentina ya la tienes en el cuello La ortiga para el frío Claro, vamos a jugar carnaval Con agua Si o no, y hoy sin Munguía Torres Toda la vida corre el choque a panfa Y este tema musical Toca tu cacho, rocoto, rocotito Lo cantamos, lo cantamos Toca tu cacho, toca tu cacho, rocoto, rocotito Ahí está, vamos maestros de la orquesta El cachista El cachista Vamos, pues Brian, muy duro estás ahí, ¿no? Homenaje Vamos A la Cruz de Espinas Tuna en Marca Para el barrio Cruz del Centro Vamos con los hermanos Yoni, Emer, Migdol, Marcos, Irving, Lucho y Zuli Inga Tabra Y este tema Lo dedicamos A todos aquellos que han perdido a una linda madre Tema musical, Madrecita En la voz de la Serena Iba, la promesa del Valle de Llanamarca ¡Cántala! ¿Dónde estarás, Madrecita? A preguntar mi corazón ¿Qué sucedió, Madrecita? A nadie sabe qué pasó Cuando extraño tus caricias y tu calor Cuando yo llegué a tu casa Y a esta casa será igual Porque te fuiste A mi pito resignarme ¡Ay, qué dolor! Cuando yo llegué a tu pueblo Y a esta casa será igual Porque te fuiste A mi pito resignarme ¡Ay, qué dolor! Esa es la composición Música, Norro, Fabián Toda la vida, Juan Marco ¡Asas, asas! Para todas las Madrecitas Del Perú y de todo el mundo ¿Cómo dice? ¿Dónde están las Madrecitas? A preguntar mi corazón ¿Qué sucedió, Madrecita? A nadie sabe qué pasó Cuando extraño tus caricias y tu calor Dice ¿Dónde estarás, Madrecita? A preguntar mi corazón ¿Qué sucedió, Madrecita? A nadie sabe qué pasó Cuando extraño tus caricias y tu calor ¡Cántalo! Cuando yo llegué a tu casa Y a esta casa será igual Porque te fuiste ¡Ay, no puedo resignarme! ¡Ay, qué dolor! Cuando yo llegué a tu pueblo Y a esta casa será igual ¿Por qué te fuiste? ¡Ay, no puedo resignarme! ¡Ay, qué dolor! Valor a tu madre En vida En vida En vida Es con nada, disco caro con plata Por regresarle a la vida Esa vida paisanita no volverá El cariño de una madre no lo va Es con nada, disco caro con plata Por regresarle a la vida Esa vida paisanita no volverá El cariño de una madre no compares con nada Porque el amor de una madre es puro y verdadero Si o no, Elena Blancas Pérez Por Pachascucho Y en el cielo, para Antonia Bernabé Te vas, en este aniversario de Acoya Dejando a tus hijos, llorando, sufriendo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.